Juan Manuel Santos Calderón. En las presidenciales del domingo los colombianos se juegan algo más que elegir al nuevo jefe de Estado. El acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC, que puso fin a medio siglo de violencia armada, puede quedar en papel mojado. Todo dependerá de la voluntad del ganador de los comicios. La sociedad colombiana está dividida entre partidarios y detractores. Los analistas advierten de las consecuencias de un triunfo de la derecha radical. Hay un candidato que es el señor Iván Duque, del Centro Democrático, que está en la ultraderecha, en el espectro ideológico, apoyado por partidos cristianos, por fanáticos religiosos, y él lo que ha dicho es que reformaría el proceso de paz, y en la vida real ese reformaría significa acabar el proceso de paz, no implementaría, echaría atrás la justicia transicional. Iván Duque encabeza todos los sondeos sobre intención de voto. Su coalición tiene el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, principal crítico del acuerdo con la guerrilla. Respecto a sus verdaderas intenciones, Duque habla de corregir el acuerdo. Si esta corrección es muy amplia, existen riesgos. El problema ya no es que las FARC vuelvan a las armas. Yo creo que los comandantes de las FARC no van a volver. Las disidencias, las famosas disidencias pueden crecer, pero las FARC no volverían a las armas. El gran problema que hay es que Colombia estaría condenada a vivir una nueva ola de violencia. Lo he repetido en todo el mundo. Firme defensor del acuerdo es el exalcalde de Bogotá, líder del movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro. La paz no es una negociación entre guerrilleros y Estado. De cumplirse el vaticinio de las encuestas, Petro, antiguo miembro de la guerrilla del Neme 19, es el único capaz de hacer sombra a la derecha y llegar con opciones de alcanzar la presidencia en una segunda vuelta. Pero que esas luces representan...